El pasado 25 de enero, el portal de la Asamblea Nacional del Poder Popular puso a disposición de todos los lectores las palabras íntegras del miembro del duro político y primer ministro Manuel Marrero Cruz en el segundo periodo de sesiones de dicha asamblea. El objetivo fue transmitir acciones concretas que se enfrentarán este nuevo año para corregir distorsiones y reimpulsar la economía de nuestro país. Pero para los siete vecinos que comenzaron ya desde temprano a discernir y rasgar sin sentido, les mando un mensajito. ¿Qué harías tú en tu casa si la economía la tuvieses bajo mínimos desde hace muchísimos años, asediado por un capitalismo hipócrita y terrorista que no deja que te desarrolles? ¿Venderías tu casa, tu familia? ¿Te tirarías a servir a quien te oprime? ¿O tan sencillo como defender a tu familia y arreglar todo lo que haya que arreglar? Falsedades, las mínimas incongruencias y estupideces sobran en argumentos que en vez de ayudar, lo que hacen es fragmentar al pueblo de Cuba. Ese mismo pueblo que hace muchísimos años escogió lo mejor para él, escogió su legado. Así que por aquí seguiremos exponiendo cada éxito que hemos alcanzado y seguiremos alcanzando, pero eso requerirá muchos esfuerzos para mantenerlos y desarrollarlos. Se va a seguir, se va a seguir trabajando, aunque haya que rectificar cada paso. Y para eso necesitamos mucha disciplina, mucha organización, voluntad, valentía, unión y amor para nuestra patria. Cosas que ustedes carecen por completo. Seguiremos exponiendo cada recorrido de nuestros dirigentes, los logros obtenidos en cada municipio, el trabajo de cada cubano que quiere mejorar la vida de sus vecinos, sin esperar otra cosa que el bienestar de todos. Sin embargo, ustedes quieren seguir chupando de la misma teta. ¿Para qué? Para poder vivir de las dificultades del pueblo cubano. A los que aún no han podido leer, les recomiendo que vayan al portal de la Asamblea Nacional del Poder Popular y lean esta intervención. Está muy buena. Y por supuesto, a los copógrafos que están y a los que la economía no les da y quieren convertirse en copógrafos también, de vez en cuando hacen una duchita, porque ustedes no son ejemplo de nada. Y tal vez duchándose puedan caminar mejor. Nos vemos, mi gente. Aquí les dejo el pequeño encuentro que tuvo Marrero Cruz en Jibara con su pueblo. Hay un reconocimiento de todos los problemas que está impactando en la gestión del gobierno. Y un reconocimiento de los problemas, las insuficiencias, más allá del reconocimiento que tenemos del impacto real del bloqueo, que eso sí es de verdad, y sí impacta y sí nos limita, pero también están las insuficiencias propias, las limitaciones propias, la falta a veces de gestión o de búsqueda alternativa. Entonces, esas proyecciones es una oportunidad para que todos nos miremos hacia adentro y empecemos a hacer las cosas diferentes. Las proyecciones del gobierno para corregir esas distorsiones y para reimpulsar la economía no es un paquete de medidas. Son unas proyecciones con acciones concretas. ¿Qué es lo que es corregir distorsiones? Es ver, en primer lugar, qué cosas me he hecho mal, qué cosas hay que rectificar, qué cosas nosotros debemos restituir la disciplina, el control, la exigencia, corregir cosas que no van por el camino correcto y hacerlo con todo sentido de modestia, pero también con un alto sentido de autocrítica y poder avanzar en eso. Y de ahí, entonces, qué cosas, si yo estamos trabajando mucho, si estamos produciendo, nos faltaría para poder producir más, para poder ganar más. Esto incluso se convierte en el hilo conductor del trabajo del gobierno en este año. Y eso no está ajeno ni a ustedes, que son una empresa, ni al municipio, todo lo contrario. Es decir, en el municipio es el escenario principal donde hay que implementar precisamente estas proyecciones. ¿Por qué? Porque el municipio es la célula viva donde se desarrolla la vida social y económica de la población. Incluso cuál es el papel principal del municipio, que es satisfacer las necesidades fundamentales de su pueblo. Entonces, por ejemplo, si vamos a Ibarra, estuvimos analizando aquí con las autoridades. Este es un municipio que trabaja con déficit. Ibarra gasta más de lo que ingresa. Es decir, hay que ayudarlo, hay que inyectar el dinero al municipio para que pueda funcionar. Todo lo social, todo lo... Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos analizar. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar eso? Que es por dos vías. Una, acciones concretas para ingresar más, para vender más. Y otra, para reducir gastos. ¿Qué gastos? Gastos públicos, pero gastos públicos asociados a la burocracia, a temas que realmente no son los que impactan en el beneficio de los diferentes programas sociales del pueblo. O sea, ese es un fenómeno que tenemos que resolver. Pero dentro de ello, corregir también las distorsiones, tenemos que revisar las estructuras de gobierno, cosas que se pueden hacer mucho más eficientes, que pudieran funcionar mejor. Pero también hay que activar todas las potencialidades productivas. Específicamente en Ibarra lo analizamos el día de la asamblea. Hay potencialidad de producir más, sobre todo en tema de la agricultura, que es alimento. ¿Cómo lograr ese autoabastecimiento? Y hay un principio que lo reiteramos. Es decir, nosotros, los productos que vamos a disponer de una manera segura, somos los que seamos capaces, nosotros mismos, de producir. Y eso tiene que ser un principio que tiene que nacer y tiene que implementarse desde el propio municipio. Entonces, hay una cuestión que también lo hemos expresado. La necesidad de implementar de una manera correcta todas las políticas sociales que hemos aprobado, pero también nuevas políticas. Ibarra tiene un escenario complejo en lo social. Y lo hemos analizado también. Es decir, aquí hay todo un levantamiento de las personas en situaciones de vulnerabilidad, de personas en situaciones de discapacidad. Aquí hay 2.600 ancianitos que viven solos. Ahora, todas estas proyecciones, donde han surgido muchas preocupaciones, dentro de ellos como lo alertamos en la intervención nuestra, es que no tardaría mucho tiempo en que el enemigo empezara a tergiversar la voluntad de estas proyecciones. Efectivamente, unos minutos después de, ya en plena asamblea, ya se estaban generando los ataques. Y entonces se ha dicho, bueno, que si este paquetazo va a afectar, lo primero que nosotros tenemos que estar convencidos y seguros, que todas estas personas que están, además se está actualizando ese levantamiento, por parte de los trabajadores sociales, todo el sistema de trabajo, con el apoyo del partido y los gobiernos, para actualizar todas estas personas. Y se ratifica, que se garantiza toda la asistencia social. Pero más que la asistencia, la asistencia que se le pueda dar monetaria, lo que queremos también, todo el que tenga capacidad de insertarse a la sociedad, de trabajar, de generar sus propios ingresos, lo vamos a ir sumando. Sabemos que, aparte de las campañas del enemigo, han surgido preocupaciones del propio pueblo, dentro de posiciones revolucionarias, y sobre todo aquellas que están dirigidas a una de las acciones y proyecciones que hemos planteado desde el gobierno, que es avanzar ya en el camino de pasar del subsidio a los productos, al subsidio a las personas. Y de ahí entonces han surgido dudas. ¿A dónde vamos con eso? ¿Qué es la decisión que hemos tomado? En primer lugar, acabar con la injusticia, o lo injusto que resulta, que todas las personas, por igual, reciban lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que los que muchos tienen, realmente paguen lo que valen, lo que cuestan las cosas, y que no sigamos subsidiando a esas personas. Y los que hoy tienen poco, sigan desde el Estado, desde el gobierno, subsidiándolos, pero incluso, que le podamos dar más de lo que le damos hoy. Y ahí entonces ya se desencadena un grupo de acciones para implementar estas proyecciones. Se anunció, bueno, por ejemplo, el tema de la electricidad. Muchas preocupaciones. Personas que dicen, bueno, ahora yo no sé cuánto voy a pagar por el incremento de la electricidad. Ratificamos lo que dijimos. Se aplica esa medida. Se explicó en la mesa redonda también. Porque aquellos consumidores que gasten más de 500 kilowatt hora, que es solo un 6% de todos los consumidores del país. Pero si vamos a Jibarra, que es el escenario que estamos viviendo ahora, en Jibarra, solo hay 531 consumidores que gastan más de 500 kilowatt. Y incluso ahí dentro de esos 531 hay milipimas, hay trabajadores por cuenta propia, hay productores que tienen dinero para enfrentar eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nos llevamos a por ciento, esa medida impacta en todo Jibarra, en un 0.7 de la población. No que el incremento del agua. Bueno, aquí hay 35 mil en Jibarra, consumidores de residencias que le llega el agua por las vías establecidas. De ellos, 16 mil no tienen metro contador. Y son los que se les va a aplicar la nueva tarifa. Gracias.